Voy a cantarles a todos antes de que se haga tarde Para contarles un poco de lo que fue Sergio Sánchez A quien le dieron la muerte en una forma cobarde El día 4 de mayo, corrió el año del 90 Se encontraba en su automóvil, Sergio no se daba cuenta Que su muerte se acercaba de una forma muy violenta La forma que lo mataron de acordarme da tristeza Los cobardes le pegaron un balazo en la cabeza Como todos los traidores dispararon con certeza Las pruebas siempre las dio que Sergio fue decidido Hacía menos de un año que un encuentro había tenido Nunca lograron matarlo, esa vez se salió herido Siempre traía su pistola con el cartucho cortado Pero aquel día tan fatal lo agarraron desarmado Si la trae y no se va solo A un matón le habían llorado Llegó Salvador su hermano cuando Sergio agonizaba Quiso decirle los nombres porque Chava preguntaba Pero no alcanzó a decirle la vida se le arrancaba Adiós hermanos del alma, padre y madre tan querida Que regalos te fui a dar, me sepultan en tu día Ya no me tocó volver a la perla tapatía Acabar CC por Antarctica Films Argentina